¿Qué daños puede ocasionar en sí un licor adulterado? Sabemos que quedarse ciego es uno de esos daños que puede ocasionar uno muy grave. ¿Qué otros daños también ocasiona el licor adulterado? Tiene una alta mortalidad, es muy grave, realmente muy grave. Hay unos síntomas muy leves que pueden ser síntomas de una embriaguez, como de alcohol normal o síntomas gastrointestinales. Puede poner lo que nosotros llamamos la sangre muy ácida y eso ocasiona una falla en todos los órganos y sobre todo estas personas ingresan muchas veces convulsionando, teniendo ataques al servicio de urgencias y tienen muchas secuelas neurológicas secundarias o muerte. Muchas de estas personas fallecen incluso antes de que uno pueda llegar a sospechar que lo que pasó fue que tomaron un alcohol adulterado. En muchas ocasiones a nosotros nos hacen las recomendaciones, nos dicen, hay campañas por doquier, pero nos llama más la atención digamos que las cifras. ¿Cuánto es el porcentaje de pronto de incidencia o de atención que ustedes reciben en el hospital? Realmente es muy variable, no tenemos una cifra porque es bastante variable, esto es por épocas, esto es por modas, pero puedo decirte que siempre tenemos un caso sospechoso todo el tiempo y que se aumenta mucho más en épocas de diciembre, en épocas de ferias, de fiestas y bueno, en general siempre hay personas afectadas por esto. ¡Gracias! ¡Gracias!